Y internacionalmente la verdad es que hay inquietud por saber cómo lo hacemos. Me hizo mucha gracia, estuve en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing y tuvimos una reunión con el ministro de Deportes chino, que allí, Alejandro, el ministro de Deportes es presidente del Comité Olímpico chino, allí lo tienen todo muy... y debe ser también presidente de la sectorial de deportes del Partido Comunista chino, o sea que tienen la cosa como muy concentrada. Y entonces intentábamos buscar aquellos elementos que nos permitieran compartir alguna cosa. Y lo vimos rápidamente. Te acordarás, Alejandro, el presidente del Comité Olímpico chino y ministro de Deportes de la República Popular China, lo que quería es saber cómo lo hacíamos en el deporte el fútbol. Porque decía, nosotros lo tenemos todo, todo lo tenemos muy arreglado, lo único que realmente queremos saber, cómo han hecho ustedes para ser la primera potencia mundial en fútbol. Y le dijimos que, hombre, que algún consejo podemos dar, pero que tampoco nos atrevíamos, que delante de un gigante, pues el pequeñín se ha de medir, ¿no? Pero es verdad, fuera nos ven quizá con mejores ojos que nosotros mismos. Y yo creo que hemos de sacar un poco de pecho por ello y tenemos que hacer lo posible por mejorar cada día. Porque ese es el sentido último del deporte, un proceso permanente de mejora personal y de aportación colectiva. Gracias.